Hola amigos, buenas tardes Aquí Marco Valens Ricardo Recio para servirles Y aquí con nuestros amigos de Proyectil Comparte Que nos invitaron aquí a acompañarlos A hacer un proyectito bonito Algo digno de ver Y de escuchar Algo de rock Mi nombre es Ricardo Recio Mi trayectoria es el blues Mi estilo es el blues Mis influencias Ahora si que Woody Waters Walter Horton Coco Taylor Y muchos más Yo soy Marco y estamos aquí Haciendo todo lo que se puede En el estudio Y mi trayectoria es de muchos años en el rock and roll Influencias desde los 50, 60, 70 y 80 Y estamos aquí para gozarlo más Les agradecemos de antemano al proyecto Proyectil Por darnos la facilidad y el apoyo para este proyecto Y sobre todo con el tema que se llama Caballo De acero De acero Y va a sonar duro en el Honda Bikers De ese rollo Exactamente Y se va a ir duro Fuerte Con esa bocerrón que tiene aquí Y ese buen bajo Gracias por todo Gracias 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 Gracias.